Bueno, es bastante complejo. Ustedes, por lo menos, los que tocan el bandoneón lo deben saber. Mucha gente, hay mucha más gente que se acerca al bandoneón que la que después puede continuar, que puede tener un instrumento y continuar. Porque los precios están dolarizados, ¿no? Sí. O euroizados. Y, bueno, digamos, poder estudiarlo sin el instrumento es algo imposible, prácticamente imposible. Uno se puede acercar a las casas de música del centro, es la primera opción. No se le ocurre y los precios, no sé, están en 2.000, 3.000 dólares, instrumentos que, la verdad, son un desastre. O sea, están pintados, pintados de una forma horrible, encima, en contra de la acústica misma del instrumento, arreglados, remendados, para que queden lindos, digamos, ¿no? A la vista nomás. No en función del sonido, no en función del instrumento. Y después otras posibilidades, hay que buscar, está el mito de ir al litoral. ¿Qué hago? Saco un pasaje. A caminar, a caminar por corrientes. Y, bueno, la suerte de heredar uno, conocer a alguien que tiene el bandoneón de un abuelo, pero son muy pocos los casos en que se puede dar eso. Y cada vez es un poco más difícil, ese acceso. Esto empezó por el año 2004, más o menos, ante la necesidad de, de alguna manera, amparar al músico bandoneonista y su instrumento, ante la posibilidad de su pérdida o el robo. Hasta ese momento, igual, de todas formas, seguimos casi en la misma situación. No había una formalidad legal, por decirlo de alguna manera, para establecer que tal instrumento era de tal persona. Ustedes saben, sobre todo los que tocan, ¿no? Que podemos perder el instrumento, pero si está asegurado, nos proporcionan el dinero para comprar otro y no es lo mismo. Es nuestro instrumento, el instrumento que nos acompañó. La forma que nosotros encontramos desde la casa del bandoneón es haciendo un registro, tomando los datos de la persona, sellando el instrumento, tomando los datos particulares, archivándolos, y de esa manera encontrar, por lo menos, hacer las cosas, hacerle las cosas más difíciles, ¿no? A los que están en el mal negocio, de la compra y venta de bandoneones robados, esto se proyectó después para otros instrumentos, pero bueno, no sé qué destino habrá tenido la idea. En nuestro caso, fue satisfactorio. Para los casos del bandoneonista que conocemos, el de todos los días, el caso de Schneider, por ejemplo, para ese caso el registro funcionó, está en vigencia, pero bueno, a partir de la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación, esto debería, una vez que esté reglamentada la ley, cosa que venimos a debatir, a discutir, a plantear acá, a partir de ese momento, entre otras cosas, este registro debería, como decir, institucionalizarse, debería estar en manos del órgano que vendría a ser la Academia Nacional del Tango, debería darse de forma, una forma correcta, supongo yo también que debería, este órgano, la Academia Nacional del Tango, debería comunicarse con la Casa del Bandoneón para poner a disposición ese archivo de más de 600 instrumentos ya. debería yo también preguntarle a mis clientes si están de acuerdo, ¿no?, en que yo traspase esa información al órgano que deberá, de ahora en más, llevar a cabo esta función. Son pequeñas cosas, quizá aparentemente así, largadas en un principio de esta forma, son pequeñas cosas que parecen no muy importantes, pero en el momento de que extraviamos un bañerano, nos lo roban, algunos de ustedes ojalá nunca les haya pasado, ahí sabemos en qué situación estamos y empezamos a ir por los caminos conocidos, y los caminos conocidos no son a veces los adecuados. Justamente mencionó Oscar el caso Schneider, el muchacho que está acá. Más que Schneider, Sued, Martín Sued, Leandro en aquel momento era bandoneonista de la Orquesta Típica de las Frontes, si mal no recuerdo, y Martín Sued estaba ya en la Orquesta Típica Fernández Fierro, a través de esta red que funcionaba con la Unión de Orquestas y la Casa del Bandoneón, a Martín le roban el bandoneón, circula en mail de información para todos los miembros de la Unión de Orquestas y lo encuentra el muchacho, contá cómo fue aquel evento, porque él lo sabe mejor que yo. Bueno, primero me encontré con el bandoneón, o sea, antes de encontrar con la información de que había sido robado. Ajá. Iba caminando por San Telmo, distraído, vivía en una vitrina, un bandoneón más o menos barato, no estaba al precio dolarizado, digamos. Entonces, bueno, lo ceñé en el momento, al otro día lo fui a comprar, y en eso me entero a los dos días que a Martín le habían afanado, le habían robado el bandoneón, y, bueno, estaba más o menos de información, lo llamé a Oscar, le dije cómo es el bandoneón de Martín, la descripción era exacta, y, bueno, por ese medio lo llamé a Martín. No, fue algo de bastante suerte, ¿no? En realidad, no sé. Coincidieron varias fortunas, me parece. En el medio hubo ahí una situación con el hombre del anticuario para decirle, si mal no recuerdo, de dónde sacaste este bandoneón, preguntarle cómo había accedido a ese bandoneón, y siempre, por supuesto, ninguna boleta, porque en realidad la compraventa de los bandoneones suele no tener boleta, y no había forma, era la voz de uno contra la del otro, y en aquel momento se termina dirimiendo, por más que vos le compraste el bandoneón, y ahí se terminó la intervención del dueño del anticuario, ya él pagó a quien se lo vendió, vende su instrumento y cobra por eso, se terminó su intervención en la compraventa de ese bandoneón, que después vos le terminás devolviendo a Martín, o sea, Martín te paga vos tu parte. Lo que yo había pagado. Te devuelve esa plata. Claro, y yo lo que le digo a Martín, bueno, vamos juntos a la casa esta y vamos a reclamar, y un poco ahí nos sentimos, bueno, con qué, o a reclamar qué, supongo que por esto de no tener un marco jurídico, o alguien que defienda, o que proteja el tema de la venta de bandoneones. ¿Y nunca ocurrió? No, nunca ocurrió. Bueno, nos terminamos preguntando, bueno, si vamos a qué, cómo, por qué, y bueno, no tener muchas respuestas, hicimos juntarnos, tocar un rato juntos, y ya te lo dañó. Pero estoy escuchando a... Fractura expuesta. Que dice que el año del tango, el día del tango, el 8 de diciembre, lo pusieron por julio de caro, por cualquier cosa menos que ese nacimiento de puguece. ¿Qué se sabe ese de tango? No sabe nada. La fauna tanguera. No sabe nada. Escucha Fractura expuesta.